Un pescadito en crema de pimiento para disfrutar toda la familia, muy pocos ingredientes, fácil de preparar y económico, así que vamos a echarle ganas. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable, así que por favor suscríbete a mi canal de YouTube porque cada semana tengo una receta saludable diferente para ti. Para personas que están a dieta, para personas con el colesterol alto, personas con diabetes, todas mis recetas las puedes comer. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Tengo por aquí un pimiento naranja, puedes utilizar amarillo, rojo, verde, del color que encuentres en casa. Recuerda que las vitaminas que tienen los alimentos lo puedes saber a través del color, así que trata de variar siempre tus ensaladas, tus comidas. Mientras más colores tenga un platillo que comes, mucho mejor. Vamos a cortarle el rabito y ahora vamos a ponerlo a tostar. Mi mamá y mi abuelita siempre le untaban aceite a las cosas que querían tostar, no necesitas. Así simplemente ponlo sobre el fuego y vas a ver que se va a tostar perfectamente y sin agregar nada de grasas. Y tengo por aquí dos jitomates que dejé cociendo en agua. Simplemente les hice una tachita en la parte de arriba con el cuchillo para que fuera fácil que se les despegara la cáscara. Y los vamos a utilizar para nuestra salsa. Desprende un olor delicioso. Vamos a ponerlo en una bolsa a sudar durante unos 2-3 minutitos para desprenderle la piel fácilmente. Y por mientras vamos a cocinar nuestro pescado. Así que ven por acá. Tengo por aquí tres cucharadas de cebolla. Mira que rica se ve. Simplemente la vamos a pasar aquí. No puse nada de grasa, no puse agua, no puse nada. Tengo cuatro filetes de tilapia y estos van a comenzar a soltar agua inmediatamente. Y nos va a ayudar para que se cocinen sin utilizar nada de grasa. Si tienes sartenes de teflón o de porcelana, adelante. Si no, coloca un poquito de agua sobre tu sartén para que se cocine sobre eso. Ahora vamos a condimentar un poco. Vamos a poner sal arriba. Pon sal al gusto. Ahora vamos a colocar un poco de pimienta. Y si tienes por ahí ajito picado o ajo seco, agrégalo. Yo tengo este ajo rostizado que está delicioso y que muy pronto lo vas a poder encontrar en nuestra página de internet. Para que tengas tú también en casita. Ahí va. Ahora vamos a dejar que se cocinen. Voy a poner en fuego medio bajo. Y mientras vamos a creando nuestra salsa. Puedes retirar la piel de tu chile con una servilleta o bien en el chorro de agua. Como lo decías, con un poquito de agua puedes irla retirando. Y mientras yo le acabo de quitar la piel, déjame te cuento que Pedro Ferriz está en YouTube. Así que si quieres escuchar noticias y todo lo acontecer a nivel mundial y en México, no te lo pierdas. Aquí en la caja de descripción viene la liga para que vayas y visites su canal. Así que recuerden Pedro Ferriz en YouTube. Y ahora lo voy a colocar en la licuadora. Y ahora vamos a agregar nuestro par de jitomates que teníamos aquí listos ya. Mira, le salió fácil la cáscara. Ni siquiera batallé para retirarle la piel. No más estoy batallando para pescarlos. Tengo por aquí medio diente de ajo. Voy a colocar un poco de sal. Y ahora tengo por acá lo que son tres cucharadas de yogur. Los que no estén a dieta o buscando cuidar la línea pueden utilizar crema agria si lo desean. Los que sí tenemos que bajar de peso vamos a utilizar un poco de yogur natural. Tengan cuidado porque muchas veces vienen endulzados. Y queremos que nos dé el saborcito agrio, no dulce. Vas a saber que tu pescado está listo para cambiarse el lugar. Cuando veas que hasta la mitad ya cambió color, está blanco. Por lo general cuando lo ponen a cocinar está transparentoso. Y ahora vamos a voltear y a permitir que se cocine un poco del otro lado. Y esta receta es súper rápida. Realmente puedes tener la comida lista en menos de 10 minutos. Si te pasa como a mí que se te va a pegar poquito, échale agua al sartén. Voy a agregar un poquito de sal de este lado. Y voy a agregar un poco de perejil seco. Si tienes fresco, adelante. Esto es para que le desaboren la salsa. Y ya en lo que se cocina, porque esta salsa como trae el yogur no la podemos calentar tanto, tanto. Vamos a bañarlo para que se acabe de cocinar con la salsa de pimientos. Tengo el pescado a fuego bajo para que se te acabe de cocinar junto con la salsita. Y estoy aquí rallando un poco de queso fresco. Ahora, lo pueden encontrar como crumble cheese en Estados Unidos. Y para todos aquellos, si prefieres queso chihuahua, manchego, mozarela, adelante. ¿Por qué utilizo el queso fresco? Porque contiene menos cantidad de calorías. Mientras más blanco sea tu queso, menos grasa tiene. Vamos a colocar el queso sobre nuestra mezcla. Y vas a ver qué cosa tan deliciosa. Después vamos a tapar para que se derrita un poco el queso. Solo necesitas como un minuto y esto está listo. En menos de lo que canta un gallo, tienes comida lista. Mira nomás qué delicioso se ve esto. A ver si a tus niños no les gusta el pescado. A ver si vuelven a renegar porque hay pescado en la casa. Vamos a servirlo junto con un rico arroz. Y puedes preparar una de mis cremitas de verdura. Que por supuesto puedes encontrar en YouTube. Donde tengo más de 400 recetas saludables. Así que a buscarlas ahora mismo. Y vamos a servir. Vamos a agregar un poco de caldito. Y mira qué forma tan sencilla de cocinar con verduras, alimentos saludables. Sin agregar nada de grasas extras a nuestra alimentación. Así que a comer bien nutriditos y delicioso. Espero que todos en casita lo disfruten. Y recuerda volver a mi canal porque aquí se cocina con corazón. Nos vemos pronto con más recetas saludables. Búscame en Instagram como las recetas de Laura. Twitter como like y saludable. Y Facebook como las recetas de Laura Müller. Nos vemos pronto.